Y llegamos a oportunidades, atentos porque hay trabajo para colombianos en Canadá. Aquí les contamos cómo postularse. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.cena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y selecciona e inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, dirijas a convocatorias de empleo en el exterior y de clic en Convocatoria de Empleo en Ontario, Canadá. Lea con atención la descripción de la convocatoria, que tiene vacantes para carpinteros, panaderos y operadores de equipo pesado de construcción. Entre los requisitos de la convocatoria está tener más de tres años de experiencia laboral, contar con un manejo del inglés intermedio y tener un título de técnico profesional, entre otros. Atentos, el salario mensual oscila entre los 10 y 15 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 30 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerda que si quieres seguir informado 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.